Un buen número de personas, sobre todo ya adultos, experimentan problemas serios en sus ojos. Ojos rojos, lo que hacen es ponerse la bola de colirio, se quita el rojo del ojo, pero las molestias no pasan. Dice el doctor, veo medio borroso y tengo una sensación como que tengo algo en los ojos y no se quita. Me han dicho que tengo ojo seco. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues tenemos a nuestra querida oftalmóloga, la doctora Sandrita Jativa. Véngase, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, doctora. Primero, ¿ojo seco es muy común? El ojo seco es el principal motivo de consulta en la valoración oftalmológica. Abarca más o menos el 30% de la población en general. 30 es bastante. Es bastante frecuente. ¿Más mujeres, hombres o indistintamente? Indistintamente, porque hay factores de riesgo importantes que nosotros vamos a desarrollar. Cuando los pacientes llegan, ¿dónde usted? ¿Qué le dicen cuando tiene ojo seco? O sea, doctorita o doctora, ¿me pasa qué? Bueno, principalmente las manifestaciones más habituales que se producen en los pacientes con ojo seco es el enrojecimiento ocular, la sensación de cuerpo extraño, la respuesta excesiva o hasta incluso el dolor al estímulo luminoso y la visión borrosa de manera fluctuante. Es decir, en la mañana ven mal y con el tiempo van mejorando su visión o de forma contraria. ¿Y qué pasa si se ponen coliros para el ojo rojo? ¿Es bueno o es malo? No es bueno porque es importante saber la estructura normal de la lágrima. La estructura de la lágrima tiene tres componentes que son sumamente importantes. A ver, aquí tenemos el ojo y con estas plumas van a ser los parpas, ¿no es cierto? Normalmente el ojo hace esto. Cada vez que cierra y se abre el ojo, hay una pequeña lámina que lubrica el ojo, ¿no es cierto? Exacto. Si puede estar así como ojo seco en la computadora, tampoco es bueno. A ver, vamos a ver. El ojo tiene, la lágrima tiene agua. Exacto, tiene un componente acuoso que es el agua. Luego tiene esto como gel. El componente musinoso que viene a ser moco, que lo que hace es adherir a la lágrima a la superficie ocular. Ah, o sea, le pega al ojo bien la lágrima. Y esto como aceitito, ¿qué es esto? Ese es el componente lipídico. Todos estos componentes son segregados por glándulas que se encuentran en la superficie ocular. Y todos tienen una importancia fundamental, porque el equilibrio de estos componentes es lo que hace que un ojo esté bien lubricado. Es decir, que la lágrima tenga una buena calidad. Ah, interesante. Ah, también puede haber personas que tienen mala calidad de lágrima. Exactamente. Interesante. Entonces, más o menos lo que hace es esto, ¿no? Bien, el ojo se cierra y ese sí. Se cierra y ese sí, ¿no es cierto? Y se mantiene lubricado el ojo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la lágrima? O sea, ¿quiénes tienen este problema de tener una lágrima y qué pasaría? ¿No tiene la parte del moco, no tiene la parte del aceite, la parte del agua? ¿Qué pasa? Bueno, el ojo seco se produce por el déficit de la lágrima. Puede ser por la disminución de la producción de la lágrima. O también por el aumento de la evaporación de la lágrima. Eso puede ser en un lugar donde hace mucho sol. Exacto. Esos son los factores de riesgo. Por ejemplo, en los factores ambientales, personas que están sometidas a largos periodos con aire acondicionado, con calefacción. Y el carro, el aire acondicionado directamente de los ojos, del carro a los ojos. Personas que utilizan mucho el secador de cabello, planchas. Ah, ¿también el secador de cabello? También, porque es un aire caliente que tiene contacto con el ojo y eso hace que la lágrima se evapore. Yo les he visto a mis hijos, sobre todo al menor, que estamos un día en el sol y todo, y en la noche los ojos recontra rojos e irritados. ¿Eso puede ser también por esto? Claro, eso es un síntoma del ojo seco. Como decíamos, el ojo seco tiene ardor ocular, tiene enrojecimiento ocular. Y es muy común, es muy común presentar estas manifestaciones cuando se tiene ojo seco. Tengo entendido que cuando una persona está en la computadora, vamos a poner de nuevo como la lágrima, lo que hace es, lo que normalmente se hace es de esto, ¿no es cierto? Exacto. Se está lubricando, pero en la computadora hacen esto. O sea, le dejamos limpiecito y se quedan ahí viendo un buen rato. ¿Eso puede producir también ojo seco? Puede producir ojo seco porque el movimiento del párpado hace que el ojo se lubrique. Cuando la persona tiene su atención fijada al monitor del computador o al celular, el parpadeo disminuye. Entonces, la lágrima se rompe y en esos espacios donde no hay lágrima está en contacto directo con los factores ambientales. Y eso hace que el ojo se vuelva rojo. Por eso, es importante, hablaban ustedes también del descanso cuando se hace una actividad de visión cercana. Es decir, que cuando usted hace una actividad de visión cercana, los 20 minutos usted tiene que parpadear. Ah, 20, 20, 20. Exactamente. Ya, ya, ya. Sí. Tiene que parpadear o cambiar la dirección de su mirada. Ver a 6 metros y descansar 20 segundos. Así es, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, cada 20 minutos. Sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué personas es común que tengan esto? A más de los factores ambientales, ¿alguna enfermedad propia que puede desarrollar esto? Claro, son los pacientes con enfermedades autoinmunes, principalmente el síndrome de Schoen, pacientes con artritis reumatoide presentan ojo seco. Y en el caso de ellos, incluso ojo seco severo. Hay veces que con ojo seco se diagnostica artritis, ¿no es cierto? Sí, claro. O otras enfermedades serias. Yo tengo entendido que las personas que tienen ojo seco, el tener seco seco el ojo, ¿puede desarrollar úlceras en el ojo? Sí, precisamente tomando en cuenta eso, el ojo seco puede clasificarse por la severidad. Ya. Sí, sí. Entonces tenemos ojo seco leve que puede solucionarse o puede tratarse con lubricantes oculares. Lágrimas artificiales. Con lágrimas artificiales. El ojo seco moderado vamos a necesitar. A más de las lágrimas artificiales podemos utilizar colirios antiinflamatorios, colirios que ayuden a producir más lágrima. Y en el ojo seco severo, ahí necesitamos otras cosas. A más de las lágrimas artificiales, utilizar sustitutos biológicos de la lágrima como se está utilizando ahora el suero autólogo. Y las consecuencias del ojo seco severo son precisamente las ulceraciones. Puede llegar hasta perforar el ojo y necesitar un tratamiento quirúrgico. Sí. ¿Cómo saben las personas que nos están viendo que tienen un ojo seco ya moderado o severo? Principalmente por los síntomas. Ya. Pacientes que a pesar de utilizar las lágrimas artificiales, continúan con su sintomatología. O sea, pueden cerrar ojo el ojo, viendo borroso. Exactamente. La sensación como tener arena dentro del ojo como algo cuerpo extraño, algo que molesta siempre ahí. Es más, el diagnóstico precoz del síndrome de ojo seco ayuda a que nosotros podamos tratar la sintomatología a tiempo y evitar las secuelas del ojo seco. Perfecto. Llega una persona con ojo seco. ¿Qué le hacen ustedes en el consultorio? ¿Cómo le diagnostican que tiene ojo seco? Ya, existen varias pruebas que nosotros realizamos donde nos dan los resultados en la concentración de la lágrima, la calidad y la cantidad de la lágrima. O sea, que tenga la parte de moco, la parte de aceite, la parte de agua. ¿Ustedes miden todo eso? Exacto. Porque el tratamiento del ojo seco tiene que ser guiado a la causa. Es decir, que si nosotros vemos que existe una falta del componente lipídico de la lágrima en una persona, O sea, la parte grasosa. El lubricante que vamos a utilizar es más, tiene un componente lipídico en mayor cantidad que los demás. O sea, puede ser que a veces se necesite la parte lipídica o la parte aceitosa, digamos. O la parte acuosa. O la parte... Mocinosa. Mocinosa o de plano la otra que es del agua. Exacto. O sea, ¿hay en el mercado farmacéutico, oftalmológico, mezclas de estos? Más de uno y otro. Exacto. Hay una amplia gama de fármacos que nosotros podemos utilizar de lubricantes en especial. Entonces, ¿no es nomás ir a la farmacia, ahora tengo ojo seco, deme algo? Exactamente. O sea, el diagnóstico y el tratamiento del ojo seco es un tratamiento personalizado. Un paciente con ojo seco que ha sido ya diagnosticado necesita ir a su valoración oftalmológica cada tres o cada seis meses. Y es personal. O sea, es como los lentes. Un lente no le queda igualito. Exactamente. Interesante. Oye, hemos aprendido cosas sorprendentes, doctora. Me pareció increíble. Entonces, ¿no es cuestión de deme un lágrima artificial y me pongo? No. Interesante. Si usted quiere más información, aquí están los teléfonos de nuestra querida doctora Sandra Jativa, es nuestra oftalmóloga. Ahí están los teléfonos. Tú le puedes llamar a este momento. Muchas personas tienen estos problemas y no saben la gravedad moderada, severa que pueden tener y las complicaciones. Doctora, muchísimas gracias. A usted. Yo no sabía eso de las lágrimas y que hay diferentes tipos de lágrimas y tratamientos diferentes. Doctora, quédese aquí por favor. Muchas gracias. Regresamos en breves instantes. Aprendimos cosas buenas hoy. Qué chévere. Ya regresamos luego de la pausa. ¿Usted tiene este problema? Aquí están los números al cual nos puede llamar en este momento. Ya volvemos luego de la pausa. Ven a los centros médicos del Dr. Marco Albuja y empieza el año cuidando tu salud, con nuestro plan preventivo familiar para cuatro personas por solo 100 dólares. Para conocer más de nuestras promociones, visita nuestra página web. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.